El jugo de cáscara de limón Disfruta el poder curativo del jugo de cáscara de limón Este fruto es muy común en casi todo el mundo y se puede adquirir por un precio muy asequible en el mercado. A menudo, los consumidores toman el zumo de limón para aprovechar sus propiedades, ya que el jugo se puede ingerir fácilmente y su sabor ácido resulta agradable para combinar con muchos otros alimentos. . Sin embargo, la mayoría de personas tira las cáscaras de limón a la basura, desconociendo que éstas poseen de 5 a 10 veces más nutrientes que el jugo de limón, entre los que se destacan la vitamina C, calcio, magnesio, beta-caroteno y potasio. . ¿Cuáles son los beneficios de la cáscara de limón?. Además de los nutrientes mencionados anteriormente, la cáscara de limón contiene sustancias muy beneficiosas para la salud como es el caso del aceite esencial de limón, citroneal y felandreno. . Son ricas en antioxidantes y se destacan por la vitamina C, ácido cítrico, málico, fórmico, esperidin y pectinas, entre otras. . La cáscara de limón contiene salvestrol Q40 y limonela, que son dos ingredientes activos que podrían actuar sobre las células cancerígenas en sus primeras etapas, especialmente en casos de cáncer de mama, de colon y cáncer de piel. . Por sus altos contenidos de vitamina C y flavonoides, la cáscara de limón limpia los vasos sanguíneos, reduce los niveles de colesterol malo a la sangre y reduce la presión arterial alta. . Contiene calcio y otros minerales esenciales que fortalecen los huesos y ayudan a prevenir problemas como la osteoporosis. . El jugo o té de cáscara de limón está recomendado para combatir los gases intestinales, disminuir la inflamación abdominal, mejorar la digestión y eliminar los desechos del organismo. . Por su alto contenido de antioxidantes, la cáscara de limón protege y descongestiona el hígado, eliminando las toxinas e impurezas que pueden afectar su salud. . Al igual que el jugo de limón natural, la cáscara de limón posee propiedades alcalinizantes que ayudan a regular el pH del cuerpo. . Debido a su alto contenido de vitamina C, la cáscara de limón está recomendada para reforzar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades como las gripes, los resfriados y las infecciones. . El jugo de cáscara de limón es depurativo, aumenta el metabolismo y podría ayudar a perder peso. . Receta de jugo de cáscara de limón. . El jugo de cáscara de limón es muy fácil de preparar y es una bebida ideal para refrescarte mientras beneficias tu cuerpo. . Ingredientes. . 1 limón orgánico con su cáscara. . ½ litro de agua. Hielo. Hielo al gusto. . ¿Qué debes hacer?. Lava muy bien el limón y luego mézclalo en una licuadora con el ½ litro de agua y una cucharada de miel. . . Si lo quieres bien frío, lo puedes mezclar con hielo y luego beber bien fresquito. . Como resultado, vas a obtener una limonada parecida a la tradicional, aunque con el toque diferente que le proporciona la cáscara de limón. . Otras formas de aprovechar la cáscara de limón. . Receta de té de cáscara de limón. . Si prefieres aprovechar los beneficios de la cáscara de limón en su forma tradicional, sigue los pasos de esta sencilla receta para preparar té de cáscara de limón. . . . . . 2 limones orgánicos con su cáscara. . 1 litro de agua. . . . ¿Qué debes hacer?. . 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 Finalmente le puedes añadir miel de abeja o un endulzante natural. Ralladura de cáscara de limón. Una de las formas más populares y deliciosas de aprovechar los beneficios de la cáscara de limón es utilizando su ralladura. ¿Qué debes hacer?. Para prepararla, debes lavar y desinfectar bien los limones, ponerlos a congelar y luego rallar finamente las cáscaras con un rallador. Esta ralladura la puedes utilizar para tus ensaladas, tus jugos, pescados, carnes, postres, o bebidas calientes, entre otros. . Para aprovechar al máximo los beneficios de la cáscara de limón, recomendamos conseguir limones orgánicos, libres de pesticidas. . En caso de no conocer la procedencia de los limones, una buena idea es desinfectarlos sumergiendo los 15 minutos en un poco de agua con partes iguales de vinagre de manzana partes iguales. . De este modo podrás eliminar rastros de pesticidas u otras sustancias químicas utilizadas durante el cultivo del limón. . . . . . Gracias por ver el video.